No a la supervisión negligente de los niños. Cuando las personas deciden dejar a sus hijos al cuidado de otras personas, asumen que sus hijos serán supervisados adecuadamente por esa persona. Sin embargo, no todas las personas a las que se les ha confiado el cuidado de los niños hacen su trabajo correctamente, lo que puede hacer que esos niños se lastimen. Esto se conoce como supervisión negligente y cuando les sucede a sus hijos, es posible que deba buscar un remedio legal por el daño que sufrieron. La falta de supervisión y cuidado adecuado aumenta el riesgo de lesiones físicas en los niños. En situaciones de negligencia, los padres o cuidadores no brindan la atención necesaria para proteger a los niños de daños físicos. La falta de supervisión puede exponer a los niños a peligros como accidentes domésticos, caídas o lesiones por objetos peligrosos. Además, la negligencia crónica puede llevar a un deterioro generalizado de la salud física del niño debido a la falta de atención médica adecuada. Gracias. 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 Gracias.